Tengo tu guitarra entre mis manos Me cuesta mucho hacerte una canción Y es que poco a poco siento menos Y es que se me arruga el corazón Tengo miedo de olvidar Tengo miedo de pensar que yo Viviré más años sola de los que estabas aquí Quiero plantar un rosal En el patio en donde estás Para que tengas las flores Que yo no te puedo dar Y a las aves les diré Que te canten donde estés Porque no lo hice a tiempo Y ya no lo puedo hacer Viviste en un reloj de arena Que cubrí para ya no pensar Atreparo entre cristales Que nadie se atreve a mirar Mmmmm Miro hacia el espejo Y te veo Grito al cielo ¿Qué? ¿Por qué te vas? Y es que fui a cerrar Todas las puertas Y por la ventana fuiste a andar Tengo miedo de olvidar Tengo miedo de pensar Que a mí Que a mí Se me irá Desvaneciendo Tu recuerdo Al caminar Mmmmm Quiero plantar un rosal En el patio en donde estás Para que tengas Para que tengas las flores Que yo no te puedo dar Y a las aves les diré Que te canten donde estés Porque no lo hice a tiempo Y ya no lo puedo hacer Me viste en un reloj de arena Que cubrí para ya no pensar Oh, atrapado entre cristales Que nadie se atrevió a mirar Oh, 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 oh Mmmmmm Esta vez prometo estar ahí Ser mucho mejor de lo que fui Estar toda la arena ya que yo Pero hoy destapó ese reloj Quiero pintar un rosal En el patio en donde estás Y ahora sí tendrás más flores Que yo no te pude dar